Hay un Dios que nunca dejaré de amar Él demostró su habilidad de rescatarme Él dio a su Hijo Jesús y su vida dio en la cruz Y hoy su Espíritu está dentro de mí Mirando en los valles no hay nada que temer Cuando vienen vientos fuertes en su mano estaré Y en mi debilidad Él es más fuerte Si viene la tempestad Él es más fuerte Dijo que haces vueltas sólo en Él Y en sus puestos subicieres Él será fiel El Dios poderá sobre ti El mundo es mi más fuerte Hay un Dios que nunca dejaré amarme Y Él demostró su habilidad de rescatarme Él dio a su Hijo Jesús y su vida dio en la cruz Y hoy su Espíritu está dentro de mí Aunque ando en los valles no hay nada que temer Cuando vienen vientos fuertes en su mano estaré Y en mi debilidad Él es más fuerte Y en mi debilidad Él es más fuerte Si viene la tempestad Él es más fuerte Dijo que haces vueltas sólo en Él Dijo que haces vueltas sólo en Él Dijo que haces vueltas sólo en Él Y siempre Él será fiel El Dios poderá sobre ti El mundo es mi más fuerte Oh, 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 oh Vamos, fuerte, come on ¡Cuidado para ustedes! ¡Cuidado para ustedes! ¡Cuidado para ustedes! ¡Cuidado para ustedes! ¡Cuidado para ustedes!